¿No se oye con masticos? Dice traga, traga, traga y mastique Bienvenidos nuevamente a Contraportada A esta nueva versión de Contraportada Ya, o sea, hablemos del elefante en la habitación Estamos estrenando todo A la verga, todo, todo Excepto Invitado Oye, nos gustó tanto Recibimos tantos, tantos, tantos comentarios, güey De que les gustó la participación de Juan Pairán en el episodio anterior Que dijimos, traiganlo siempre Y aquí está, este, bienvenidos Como saben, vamos a hablar de un libro De su mensaje, de su autor o autora Vamos a ponerle un poquito Ahorita creo que mucho de nuestra cosecha Y vamos a recomendar, o no, dicho libro Estoy aquí con mis hermanos y amigos Iram Castro Juan Pairán Iram, ¿cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? Todo bien, estoy emocionado A ver qué pasa con este nuevo set Con esta mesa de cristal Que creo que es a prueba de Jorge Me comentan Sí, se revisó antes ¿Qué veo? ¿Un rival? A ver, éntrale, éntrale, éntrale Se revisó Llevamos a Jorge a la tienda Dijimos, a ver, vamos a hacer unas pruebas O sea, el vendedor nos dijo lo que quieran Ahí tenías a Jorge corriendo, güey Dijo que Jorge la traiga de este punto A al punto B Todo, todo Oye, padrísimo, oye ¿Tú cómo estás, Juan Pá? Pues muy bien, muchas gracias por estar aquí con ustedes de nuevo Y gracias por la invitación Un placer aquí también estrenando set aquí el padrino El padrino El remojo El remojo El remojo Ahorita también Vamos a grabar aquí un podcast y también clases de piano De piches ahorita De piches ahorita De piches ahorita Piches, 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 piches Sí, sí, sí ¿Quieres al final el video para decir? Por favor Interpretación de Juan Payán Pues no, la invitación te la ganaste Ah, oye Aquí no regalamos El gol de ticket Aquí decimos no a regalar invitaciones al podcast Oye Por eso estás aquí Y hay otra razón por la que estás aquí Eres un comediante en construcción O algo, algo por ahí O en de construcción, quién sabe O en de construcción Ah Mira, ya empezó Ahí está Ahí está Ya platicaremos de eso Tú sabes Y tiene que ver con el libro de hoy Que es Is This Anything? De Jerry Seinfeld Jairam ¿Quién es Jerry Seinfeld? Seinfeld Perdón Jerome Allen Seinfeld Nació en Nueva York el 29 de abril de 1954 Es un comediante, actor, escritor, productor y director estadounidense Es conocido por interpretarse a sí mismo en la serie de comedia Seinfeld Que creó y escribió con Larry David Como comediante, Seinfeld se especializa en la comedia de observación En 2005, Comedy Center lo nombró el doceavo comediante más importante de todos los tiempos A perro Ni doceavo yo diría que bajo, eh Doceavo yo creo que se quedaron cortos Sí, sí, sí Yo diría que bajo ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? Dicen que es un joven que está invitado a este podcast Nada más y nada menos Juan Pairán Que juegas más Y luego ya Sí, sí, sí O sea, 11 lugares arriba Juan Pairán Juan Pairán más 10 El comercial este de Adidas José 10 ¡José! ¡A casa! ¡A casa! ¡José! ¿Qué? ¡A casa! Este, pues sí Nada más Creo que ya introducimos a nuestro pequeño invitado Pero bueno, cabe recalcar que es comediante, podcaster, atleta de alto rendimiento Y es compañero de un podcast que se llama Ish Por cierto, o sea, terminando este episodio se me van a ver el Todos los episodios de Ish Todos los episodios de Ish A ver cuántos hay, pero esperemos que Todos Esperemos contar con su like, con su suscripción Besitos a todos los nuevos Ishers Me comentan que le gustó O sea, la vez que vino a grabarle Dicen por ahí Le gustó y dijo Dicen por ahí que hay una semilla Es increíble, pero se me da Oye Ya mejor hay que armar un roast y ya Inception se metió la idea Oye Un roast Estaría pedo Ah, peligroso Un saludo a Sisu Yo sí me voy a agarrar putazos Terminando el roast Por favor Ahí a balazos, o sea, como en el Tijuana El Tijuana Un saludo a Tijuana Que luego se agarran a balazos Este episodio es patrocinado por Tacos Tijuana Saludos al Tijuanita Es famoso en TikTok, ¿eh? Sí Es famoso en TikTok Y no, y no por las razones que estoy pensando No, no, no Un research rápido A ver, Juan, si nos haces los honores de buscar al Tijuanita Ah, perro, ya Ya hay contenido en vivo Sí, oye, ya No hay presión, güey Sí, oye Que se vea que no hay guión Tijuanita No te puedes equivocar en lo que estás escribiendo, ¿eh? Pues nada más me sale su dirección, ¿eh? Nada más en TikTok Es que no tengo TikTok Nada más el de I El de I Bueno, está bien A ver, producción Igual y todavía no sale Podemos ver el Tijuana en TikTok ¿Qué dice producción? ¿Qué dice producción? A ver A ver si sale Yo vamos a poner el Milhouse A ver A ver si sale la balacera que hubo ahí apenas A ver, el Tijuana Vamos a ver A ver si sale la balacera Y a ver si sale Iram En el fondo de la balacera Es que yo eso es lo que quiero, güey O sea, yo quiero ver a Iram Ahí, güey La balazaza Lo que sí sale es Santa Fe Clan Ese sí sale A ver, el Tijuana Ya estuvo, Payram Ya estuvo Anclado, mira Su tajero de confianza Ahí está el Tijuana Ahí está el Santa Fe Clan Polémico, eh Ahorita Sí, sí, sí Yo nada más vi un post que dice que Kareli Ruiz es la catadora de raperos Pues no sé No sé Pues cada quien, ¿no? La catadora de micrófonos, tal vez De barras Sí, sí, sí De barras Pero bueno, ¿quién sabe? Se dice Se dice y no pasa nada Ay, qué rica está esta chela No, la echamos Pues no, nos la echamos Está bien Bueno Regresando al tema, güey Güey, es que aquí está peligroso, güey Porque nos desviamos tantito Ni que fuera ish esto, güey Aquí sí hay una estructura, güey Aquí sí hay un guión Aquí sí hay presupuesto todavía, güey No, hombre, no No, hombre, ¿cuál? Ojalá Un día Te digo que hay mesa, güey Pero no es señor Sí Toco madera A ver, a ver, vente Casi Intenta romperla, güey A ver, Jorge No, se lo toma personal No, no le digan Ahí viene, güey Producción Este, bueno, pues ya después de este pequeño break Vámonos a la contraportada del libro Juanpa, ¿qué dice la contraportada del libro? Lolita ya Antita confianza, agarra ahí Ya se fue Is this anything? O en español Esto jala Es lo que todo comediante le pregunta a otro comediante Cuando le muestra un nuevo beat que quiere probar Seinfeld ha estado haciendo esto A pregunta desde que tiene 20 años Y se subió por primera vez en un escenario de stand-up 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 Este libro es el archivo completo de la búsqueda de Seinfeld Por llegar a dominar el arte de la comedia Se podría decir que es lo mejor y lo peor de su vida O de bajada Ah, ¿verdad? Convertido en chistas Ah, perro, ahí ya empezó la comedia, güey Comedia de calidad Ahí están los datos Esa es la contraportada Amigos, por favor Pues vámonos de lleno A mí, de inicio, me encanta el título del libro O sea, es todo un concepto Es muy prometedor O sea, es una promesa muy grande ¿Es o no es? Yo creo que es subjetivo, ¿no? Sí O sea, porque tú lo puedes abordar desde lo que a ti se te ocurra Incluso desde, o sea, siendo comediante o no O sea, tú justo lo interpretas como a ti te parezca Sí O sea, está chido porque O sea, porque creo que sí es algo que todos preguntamos alguna vez, ¿no? Como con cualquier cosa que estamos haciendo No sé, igual en el primer episodio de este podcast Como que se lo enseñamos a alguien diciendo Oye, ¿cómo ves esto, güey? ¿Si jala? ¿Is this anything? O sea, ¿te gusta? ¿No te gusta? Y me hacen todo el sentido del mundo O sea, si eres comediante Bueno, si eres cualquier tipo de producción de medios Si escribes cualquier tipo de contenido O sea, sí dices como que Necesitas un cierto tipo de feedback, ¿no? Pero yo creo que no va solo a contenido O sea, por ejemplo, artistas plásticos Por ejemplo, ahorita mi hermana está en un bazar vendiendo bucket hats Y para llegar hasta ese punto ¿Como las de Bad Bunny? Sí Parecidos O las de Justin Bieber Justin Bieber Pero, o sea, por ejemplo Por ejemplo, yo creo que El proceso que seguramente ella siguió Fue que, o sea, ella estudió diseño textil Entonces decidió diseñar Pues un bucket hat Y entonces lo probó con sus amigas Y dijo ¿Is this anything? Sí ¿Te parece bonito? Sí, ¿te gusta? ¿Lo comprarías? ¿Jala o no jala? Sí, sí, sí ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por eso? ¿Quieres un bucket hat o un consejo millonario? Sí O 500 pesos No, 500 pesos No, hombre, no se dejan pasar 500 pesos La neta en este momento es la economía No, pero bueno Mira, aquí hubo ya presupuesto para el nuevo set por lo menos Ah, pero después de años ¿De años? ¿De años? ¿Ya vamos dos? Ya vamos a cumplir dos años, ¿eh? Yo creo que para cuando salga esto Felices dos años Contraportada Te quiero mucho, Contraportada Trus, 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 trus Ah, pero ya, 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 ya Pero a ver El título ¿Ustedes cómo lo tomaron? O sea En el momento de la vida Donde ustedes empezaron con el libro ¿Cómo lo tomaron? Solo el título Sí lo tomé como que iba a ser De su vida personal Como de que vamos Directo a lo que en algún momento Pensé que era comedia Pero no lo fue Y ya cuando lees el libro Es otra cosa completamente diferente No me esperaba lo que es el libro Ok A mí el título O sea Creo que yo sí me esperaba Del libro lo que es el libro O sea, yo sí sabía que era como Esta recopilación De la que ahorita vamos a hablar Pero el título Creo que fue lo que más me gustó del libro, güey O sea, sí dije Güey, qué genialidad Sí Como que agarrar todo este Compendio Todo este compendio Y Güey, el que hizo el título del libro Es un puto genio, güey Al chile, güey Y la posada también no se queda atrás O sea, Jerry O sea, Jerry con sus propias imágenes Sí, que ahorita que vimos O sea, que llegamos y vimos la versión de La versión de pasta dura De pasta dura Está muy bien hecha, güey Está muy bonito Te digo que hay presupuesto, güey Sí Te digo que hay presupuesto Es que, güey Estamos en el En el depa de Irán, güey Ya El de pasta dura Es la versión que compró Irán No El piano este que está aquí atrás, güey Así Irán lo compró De que Estaba en un bazar, güey También De hecho Dijo Me compro el Puta madre El bucket hat, ¿eh? El bucket hat Me compro un bucket hat Y con lo que sobró Cómprate un piano Ya, pues el piano también Ya de paso Ya de paso Lo dirás de broma Pero el piano sí viene de un bazar, güey Ah, mira, oye No, pues no lo digo de broma Todo está conectado Sí, sabía, sí, sabía Va a suceder otra vez Sí Sí, sí, sí Yo soy inevitable Tú, Juan ¿Qué pensaste cuando viste el título? La verdad es que O sea, cuando a mí Se me propuso el libro Y dije Y vi O sea, Jerry Seinfeld Dije sí Sin haber visto el título Entonces Para mí eso fue como un primer O sea Como una primer señal Y ya cuando vi el título Y que vi el Is this anything De la poca experiencia Que yo tengo en el stand-up Stand-up Este Como que dije Pues, o sea La verdad es que Es un título muy interesante Porque justo En la búsqueda De la creación de contenido Y en el desarrollo Incluso de productos De marcas Siempre estás buscando Si esto genera valor Para alguien Yo creo que ese es el propósito Si esto genera valor O genera algo En alguien, ¿no? Te mueve algo Resuelve algo Sí, sí, sí Un problema que tienes Entonces yo creo O sea Digo yo como mercadólogo También O sea, viéndolo Desde el punto de vista Ya un poco más de negocio O sea, que Pensar en que algo te mueva O sea Pues creo que es como La base de todo Entonces a mí también Me movió como bastante Desde esa parte Y es lo primero Que te explica En el libro O sea, sí te explica Y de hecho En la contraportada ¿No? ¿Is this anything? Sale porque esto Es lo que le preguntas A cualquier otro comediante Antes de subirte al escenario Y hacer algo a lo pendejo O sea, como De hecho esta pregunta Te ahorra muchos Este Pues no sé si fracasos Mucho tiempo De prueba y error O sea, creo que es Incluso un concepto Que deberíamos Si no ya lo estamos haciendo Incluir En Pues en nuestra vida A la hora de hacer negocios A la hora de hacer Cualquier cosa Si es un podcast Pero está bien que preguntes Como oye Si es esto Algo Exacto O nada más estoy aquí echando O vale pa' pura Como quien dice Pues sí O sea, yo creo que O sea, justo la pregunta Es como la O sea El primer paso Para saber que O sea, que puedes Que puedes tener Algo de valor Porque justo en el mundo Del stand-up Pues está O sea A pesar de que Tengas ahí una idea Una big idea Se le llama el marketing Este Todavía le falta mucho Muchos fracasos Mucho probarlo En open mics O sea, mucho probar O sea, el contenido Dependiendo también Del O sea, del tipo de De Ajá De clientes que tengas O en su caso Este La audiencia que tengas ¿No? Sí Entonces, o sea Justo es O sea El inicio del prueba Prueba error Prueba error Prueba error Entonces, o sea De ahí de entrada O sea, ya dice muchas cosas Sí Se dice Pues ya pasamos del título Realmente creo que el libro Va directamente al stand-up De Jerry Sí O sea, lo vas leyendo Y yo sí escuchaba su vocecita O sea, si ves la serie de Seinfeld Y te lees el libro Sí Lo ves Lo vas escuchando Sí, literal Lo vas escuchando Y yo creo que este te ayuda Para leer el libro Como que Porque en tu voz O sea, yo cuando lo leía En voz alta Era como que Mi voz No es la voz de Jerry Eso es mi voz Y justo Era como Como que hay uno cuadro Ya ponía Ponía Seinfeld la serie Y digo Ah, tengo que leerlo Así Es que el timing El timing Está muy cero O sea, la manera de hacer los remates O sea, tiene mucho que ver con la comedia A ver, o sea Ahí en Casita O sea, el libro es un libro de chistes Son los chistes de Jerry Seinfeld A través de O sea ¿Cuánto o cinco décadas? Cinco décadas, me parece Sí Confirmado Confirmado Ah, perdón Casita ¿Producción? Sí Correcto Cinco décadas Entonces, pues a ver O sea, son Son sus chistes Este Pero a ver No es un libro de chistes De guerra de chistes Pues o sea No vas a encontrar Oye Featuring Featuring Casasola Sí, sí Casasola Confetti Casasola Y ahí está atrás La Wander También Por favor Bueno, ya Perdón No digas nada Está bien Está bien El que calle Otorga Pero a ver Este O sea, de esto Antes de que continúes Perdóname Por favor Por favor O sea, hay que contarle aquí a la audiencia Que Seinfeld es muy conocido por su sistematización Así bien Sí Sus procesos para sistematizar cosas, ¿no? Entonces Pues él tenía muy arraigada esta costumbre de Me llevo mi blog de notas a todos lados Absolutamente a todos lados Y cualquier cosa que se me vaya ocurriendo O cualquier cosa que vea yo y me llame la atención En ese momento la apunto, güey Y al rato la desarrollo O mañana O es un proceso de años, ¿no? O sea, él ha dicho como que Pues yo tengo la idea ahí Y en el ratito que me dedico a escribir Durante el día Veo si la puedo desarrollar Si no está lista Pues la paso Y desarrollo la siguiente idea Y así Pero sí tenía este Este blog O este Bueno, sí Estos blogs que llevaba a todos lados De hecho, en alguna parte de las De las imágenes del libro Viene ese güey con todos sus Sí, así como Minecraft Con todas sus notas, ¿no? Entonces También está increíble Que este güey haya guardado Todo ese contenido Y todas esas ideas Durante tanto tiempo, güey O sea, son 50 años Que ese güey se aferró a Puta, esto fue lo primero Que escribí, güey Y aquí lo tengo todavía Y por eso lo puede poner aquí Es oro molido Por eso el color, de hecho De hecho Sí, sí, sí De hecho, sus blogs Son de hojas de oro Son de hojas de oro Eso no viene en el libro Pero Sí, claro, bueno Me acaban de confirmar Ahí está La información Pues sí, o sea Es que Yo creo que O sea, la vida Sobre todo de la gente Que hace stand-up Es estar creando contenido Todo el tiempo Y hace poquito En una entrevista lo dijo Yo estoy haciendo contenido Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Estoy haciendo observaciones Y que justo O sea, independientemente De que él haya sido Como reconocido Como El stand-dupper O la persona Especializada en la observación Toda la comedia Es de observación Son observaciones cómicas De situaciones cotidianas Y eso es lo que genera La empatía Y eso es lo que genera La risa Sí Entonces Yo creo que Justo el estar Haciendo contenido Todo el tiempo O sea Y el verte tú Como aislado De todo De todo el panorama Sin llevarlo A tu vida personal Todo el tiempo Que también Es un tema Que voy a dejar Y voy a dejar De este lado Si la comedia Tiene que ser personal O no lo tiene que ser Todas las observaciones Que se hacen Tú siendo el espectador De todo lo que está sucediendo Para mí Es el éxito De una gran parte De la comedia No del todo Pero pues ahí está Ahí está el dato Yo justo Cuando estaba leyendo el libro Estaba también Al mismo tiempo Viendo la serie De Seinfeld Y también Escuché un podcast De ese güey Con Tim Ferriss Está buenísimo güey Y justo dicen O sea Creo que es lo mismo Pero tiene un valor Agregado ahí De Jerry Que dice Image No me dejará mentir güey Y lo sé Porque te conozco güey Y por eso te gusta La comedia güey Porque Jerry dice Tienes Para empezar A escribir comedia Para empezar A escribir beats Tienes que ser Un poquito Él dice cranky Como Como que tienes que ser Como dulcecito De chocolate chiquito Cranky Tienes que tener Este componente De mal humor Sí Qué jombroso Ajá Qué jombroso Que digas güey ¿Por qué están haciendo eso? O sea Y que veas a alguien En la calle Y digas güey ¿Qué dice la producción? Con su quesita La producción Y entonces Güey Cuando yo estaba Escuchando eso Dije 100% O sea Ahí está la observación La observación nace del Güey ya me tienen harto ¿Por qué hacen eso? Mamadas güey Respetense tantito Y dije Este güey Es Juanpa güey O sea Juanpa es el que dice No mames ya ¿Por qué? ¿Por qué llegan así vestidos güey? ¿Sabes? Oye Porque ni pagan piso Ni pagan piso güey Si no tienen uniformes Y entonces O sea creo que sí es Un puntazazazo De la comedia Sí Tener este Justo para la observación Que dices Es tener este Este Pues sí Componente de quejarte De todo güey Sí O sea que si lo Canalizas bien Termina en comedia güey Yo creo que también Tiene que ver La narrativa que te creas Y cómo lo cuentas Porque justamente Es lo que decía De que Si no lo escuchas con su voz Como que no entiendes su comedia Si nada más lo lees por leer Sí Vale, vale Por ejemplo Hay uno que habla O sea También Creo que está Muy claro Cuando Por ejemplo Un día fue al cine Y se puso a escribir Comedia sobre cine Sí O un día fue a un avión Y hay como 5, 6, 7 chistes seguidos De la sobrecargo Del piloto De los otros pasajeros De el tiempo que te traes En un aeropuerto Creo que como estandopero Lo ves más Ese día viejo Hilando poquito a poquito La historia Para generar Como un arco de comedia Y poder bajar Poco a poco los chistes Pues ahí les va O sea Más o menos O sea De lo que Aquí ya el material Inédito güey Porque No sé si sepas Esto es masterclass No sé si sepan Pero Juan Pairán Ya tomó un curso De estandope De una autoridad En el medio Por cierto Saludos a Gon Curiel Que nos está viendo Besitos ahí Suscríbanse a su OnlyFans Ándale El babo se queda corto No lo he visto Pero O sea Que se quede corto Tampoco sé O sea No he visto al babo A Gon Curiel A Gon Curiel sí Besitos ahí Suscritos Las leyendas se saben Pero pues sí Aquí está el material Inédito Y pues a ver O sea Un poquito lo Como aterrizando esto Esta parte Como de tener Este Este Cranky Tiene que ver Con la personalidad escénica Que cada uno De los De los comediantes Decide escoger Y esta personalidad escénica Es la manera Incluso en como Rematas Y en como Te presentas Y entonces O sea Viendo la serie La serie de Seinfeld Viendo sus entrevistas Y sobre todo Leyendo el libro Y viendo sus especiales Se puede Ver Que Seinfeld Es una persona Neurótica Sí güey Entonces Entonces Igual de ahorita Hablamos de eso También güey Tema de actualidad Hay que sacar Este episodio ya Le acabas de agregar Como una hora y media Sí 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 No es que Además yo voy a estar Saquen por favor Un pizarrón Porque yo voy Ahora Esta lo parece Es blanca de aquí Como este güey Sabes que Esto sale en vivo Pone live Ahorita va a llegar Si son nada más A llevarse mi teléfono Ya estoy afuera Por favor ábreme Me viene desde Desde GDL Nada más Para eso Se le transporta güey Y se salió Pero O sea justo O sea Si es muy neurótico La personalidad escénica De Seinfeld Es que es una persona Muy neurótica Entonces Cada uno De los comediantes Decide Desde su vulnerabilidad Que ese es otro punto Importante En el stand up Tener tu vulnerabilidad Porque pues Finalmente Tú no puedes llegar A pararte el culo Enfrente de todos los demás Y decir Pues mira Yo estoy haciendo Esas observaciones Este Y todos los demás Me la Me la pelan Pelan Dirían por ahí Y me pelan Pelan Se ven son ifans Exactamente Este Entonces Esta vulnerabilidad Es para conectar Con las personas Si O sea porque Tú tienes que Generar empatía Con el público Y entonces O sea por ejemplo Tú dices de que No sé Que güey Soy un pendejo Para viajar Exactamente Exactamente La mitad de la población Somos güey No sé viajar Y además con eso También cubres tu chiste Porque entonces O sea si eso se saca De contexto Tú dices como Hay que a ver O sea yo al principio Estoy diciendo Que yo soy un pendejo Para viajar Y a partir de ahí Ya haces las observaciones De todo el tema De todo el tema Del avión Y una chingada Y justo la otra parte Es que O sea yo identifique En la primera En las primeras dos décadas Que son como chistes Al chingazo Sí Es uno tras otro Tras otro Tras otro Tras otro Pero que no tienen Una secuencia De temas varios Ajá Un surtido rico ¿No? Exactamente Le he visto el pitote Ah ¿Verdad? Le he visto el pitote Muy muy mal Ahí está Ahí se queda la referencia Para la posteridad Ahí se queda la referencia Ahí Quien la cachó Por favor deje acá abajo El link del video De donde lo vio Quien entendió Entendió Este Y justo a partir Me parece que es como De los ochentas Ya tiene mucha estructura Lo que él dice Porque finalmente Esa es un poco La estructura Que tiene la comedia Tú no puedes O sea Y con todo El respeto Que me merece Guerra de chistes O sea Sentarte A decir Chistes 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 Si tu objetivo Es generar empatía Con la gente Si tú estás haciendo Un chiste Respecto a Los Los Típicos chistes De Pepito O de los españoles Este O de los caquitos No sé Inserte aquí El chiste Que a usted le guste Que se echen un chiste A ver Quien se sabe un chiste 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 Sientan platanito ¿No? Hacer el chiste Más incorrecto No Se ha rifado Se ha rifado ¿Ya acabaste papito? Pero a ver Fue la cotariza Con los colegas Diciendo De NEDAWN También Más pufa Más pufa Más pufa Más pufa Más pufa Nada de pedóname No 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 Nada de pedóname Pero O sea Justo Empieza a tener Mucha más estructura Porque pues Finalmente En los especiales De comedia Y Sobre todo En su programa O sea Tiene que tener Una temática O sea No puede ser O sea De repente Jerry Sainfels Aquí sentado Haciendo un chiste De Superman Y luego de este lado Haciendo un chiste Acerca de los O sea Del arpa interior Sí Entonces O sea Justo Se ve como Y a lo que quiero llegar Es a que se ve La evolución Que él tiene Sí Se ve como madura Ese güey Sí Y muy cabrón O sea Porque al principio O sea Sus chistes O sea La estructura Es como Contexto remate Contexto remate Contexto remate Pero ya después O sea Justo el contexto Empieza a ser O sea Mucho más profundo Sí Y los remates Pesan más Sí De hecho O sea Se ve en la longitud Del mismo chiste ¿No? Sí O sea Ves el título Ves ya 3, 4, 5 frases Y ya el siguiente título ¿No? El siguiente chiste El siguiente chiste Y ya en los 2000 2010 Ya 10 es Un chiste De 3, 4 páginas Sí Sin una bronca Pues en los 90 Cuando empieza la serie Ya es cuando empieza A agarrar fuerza De hecho Se ve la diferencia Entre 70, 80 Como que sigue un conveniente Que va creciendo Pero llega la serie Y ahí es cuando Como que pesa Porque la misma serie Le enseña A como tener Este trasfondo Y este contexto Que le permite Generar el chiste Más largo Y es como Si tú ves la serie Pues la serie es eso O sea De hecho El libro lo dice Que la serie Es una joya Me parece una joya Porque aparte Tiene una estructura Muy diferente A todas las de comedia O sea Por ejemplo Friends Pues va Empieza el capítulo Y ya está ¿No? Sí Y Seinfeld Agarra uno de estos bits Te lo pone Te dice Ah pues vamos a hablar El mismo ejemplo ¿No? De los viajes Y de cómo el piloto Dice pura mamada Y entonces El episodio que te muestran Ya es de viajes Y de cómo este güey Se peleó con el piloto De cómo Del piloto sale Toda la trama Del episodio ¿No? Sí Y es que Está muy chido eso O sea Justo un poco O sea Lo que Lo que sucede Con la serie Y no sé Si Si lo lograste Identificar O lo lograron Identificar Es que los primeros chistes O sea Están Metidos en las En la serie En momentos muy específicos Y entonces Lo que él tuvo que hacer Es crear contenido Antes y después Del chiste que hizo Antes de convertirlo En rutina Ok Entonces Eso también es bien interesante Porque justo Conforme va avanzando La serie O sea Se ve cómo él va madurando Y también Qué huevos O sea De que su serie O sea Él sea él Sí güey Sí güey Sí Hay un capítulo Donde él pone Como que va a ser una serie Para la cadena de televisión Es como la serie De Luis Miguel Presentando a Luis Miguel Que es Diego Boneta Y luego En la serie de Luis Miguel Diego Boneta No es Diego Boneta Sí Diego Boneta existe Existe exactamente Está muy cabrón Porque es como Yo voy a hacer una serie Yo voy a ser yo En esta serie Y en esta serie Voy a hacer que yo Esté haciendo una serie Güey Que hable de mí Y voy a ser yo O sea Neta Es una Inception Muy cabrón Según yo La única persona Que también sale Como él mismo En una serie Es Craig Bratton De The Office Craig Bratton Ahí está Ahí está Ahí para que comparen Sí, sí, sí Ahí están Pero bueno Este Para quien no entendió Craig Bratton O sea En la serie se llama Craig Bratton Y en la vida real También se llama igual Ahí está Si ya no lo cachó Si no cayó Pues de la serie Hay mucho que hablar Demasiados Creo que hasta un episodio Sobrito se puede hablar De la serie completa Yo lo que me da muchas veces Es que el chiste Del auto rentado Es el que como que más Repiten De la reservación De la reservación Eso Tiene un nombre Y se llama Callback Este En Durante Toda la rutina Que tú haces Por ejemplo Por ejemplo Tú tiras un primer chiste Que tiene un remate Muy específico Voy a tomar una referencia Del morguez Del morguez Este De los 20 pesos Entonces O sea Él de repente Fuera de contexto En sus rutinas Dice 20 pesos Este Y ese es como Su Su callback Y cuando el callback Se vuelve tan rutinario Se llama Running Que se vuelve como Pues tu Insight joke Con toda la gente Como Dino tuyo Exactamente Que está en mi casa El foraner Solo como a tu Unis Si 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 Y Un momentito Es que justo Tengo otro Otro callback Que O sea Que también Él hace Este Es el Que dice Que los hombres Estamos haciendo Prácticamente lo mismo Que la ropa interior Que los hombres Queremos Queremos tener Alguien como La ropa interior Ajá O sea Que tienes una mujer Que sea como La ropa interior Dice We need Amount of support And a certain Amount of freedom Entonces O sea Ese es como Y eso Lo repito Hice varias veces O sea Ese es un Running gag O sea Que él tiene también Este Y que justo La gente Que ve la serie Y que Y que lo sigue O incluso La gente Que fuera de la serie También ve Esos especiales O las veces Que él se llegó a presentar Es un Es un chiste Que él suele Hacer mucho Ok Y que de hecho También O sea Eso también Da pie Como justo A las comparaciones Bueno Aparte de la estructura De la comedia O sea La comedia Siempre va a ser Mucho sarcasmo Mucha comparación Este Muchas Listas interminables Se le llama Cuando tú empiezas A enumerar 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 Nicky Kelsey Shauna Yolene Claudín Sabana Casey Dolly Kendra Carla Chloe Devon Pícatelo Becky No Ajá Hasta que Te cansas O sea Y de hecho Es el único chiste Según lo que dice La teoría En donde tú tienes Que seguir hablando Aunque la gente Te está aplaudiendo Porque normalmente Cuando la gente Te aplaude Pues tú te calles Y dejas que la gente Se logró Ya cayó Entonces O sea Es un tema Muy interesante Ahora O sea Todas estas Digamos Estrategias Herramientas De Stand up Creo que ese güey Ni siquiera las tenía Tan claras Porque ese güey Pues sí es pionero Sí O sea Digamos De tu curso De stand up Que tomaste Mucho debe haber sido Este güey Él fue la referencia Poniéndole nombre Y apellido A Oye Aquí estoy haciendo esto Sí O sea De hecho Y quiero que analices Que aquí estoy Enumerando 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 Aquí estoy Haciendo un callback De un chiste Que hice hace 20 minutos ¿No? No sé Aquí hice una exageración Aquí hice No sé Sí, sí, sí Ya Ya no sé más herramientas Pues sí O sea De hecho En el curso Que yo tomé Este Muchas de las referencias Justamente son de Seinfeld Ok Entonces como que de ahí O sea Yo sí lo Diría que Él fue uno de los pioneros En el stand-up comedy Este Él y Dave Chappell Me atrevería a decir Leyenda Este Mucho más arriesgado Así güey Sí Sí Pero pues Es que O sea Un concepto también De la comedia Polémico Polémico me atrevería a decir Es que O sea Hay gente que dice A ver La comedia es comedia No tienes por qué Estar dando un mensaje Pero hay gente Que ocupa su Su voz Y su canal De la comedia Para dar un mensaje Y a qué voy con mensaje No es como de que Oye ¿Cómo estás? ¿No? O sea Un mensaje Es un mensaje social Un mensaje de minorías Un mensaje Pues ocupar La condición que tienes En donde eres Una figura pública Para dar una postura O apoyar O sea A algún grupo social Exactamente Que Dave Chappell Lo ocupa mucho Para hablar justo De las minorías De los negros Bueno Es que inclusive Dave Chappell En sus últimos dos especiales Lo aclara Él dice Tienes que hacer primero La comedia Para después mandar el mensaje Porque nadie te escucha Si mandas el mensaje Y luego quieres hacer comedia Exactamente Y de hecho lo pone La comedia te hace como Entrar sin tanta resistencia ¿No? Como que dicen Ah este güey lo dijo de chiste Si lo voy a escuchar Si No Pero de hecho en su último especial Cuando es cuando pelea Contra la comunidad LGBT Q Etcétera Él dice O sea Ustedes no escuchan O sea Los LGBT No escuchan Que no estoy hablando de ustedes Estoy hablando de nosotros Que no nos respetan Como negros Y siguen atacándonos Haciendo sus privilegios Algo malo de los nuestros Y si dices como Tuvo que llegar a ser ¿Quién es? Para poder ponerse Al tú por tú Con una comunidad Que siempre ha Tenido un peso En el tema De la cancelación Si Y O sea justo Otra parte de la comedia Es que O sea tú tienes que ser Parte de esa comunidad O de ese gremio O de esa minoría Para poder hacer chistes De eso Si Entonces Una persona Externo Ajá Entonces ¿Qué opinión les merece a ustedes? O sea la comedia Solo comedia O si tendría que tener un mensaje O podría tener un mensaje O sea ¿Qué opinión les merece? Yo creo que si O sea Justo Primero como que Hazme ver A través de la comedia Lo absurdo Que es esto O sea Lo absurdo Que es Que No sé Que discriminemos En esta situación A los negros ¿No? Entonces yo voy a decir Ay no mames Si es cierto O sea nunca Neta nunca lo había pensado así Y después Lo vas llevando Como a un tema más serio O No sé Si 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 siento que Que puedes Usar esta comedia Para vulnerabilizar A la otra persona Hacer que empatice contigo Y ya que lo tienes aquí Escuchándote Lo que estás diciendo Ya Ya le mandas el mensaje Que le va a hacer sentir El mensaje Que lo va a poner a pensar Que No sé O sea Creo que Pues ves El de Alex Fernández Del mejor comedia del mundo El de Sintronja No lo he visto Pero Pero creo que Hace esto O sea Hace como Pues te voy a contar Te voy a contar Te voy a contar Y al final Voy a hacer que sientas bien cabrón ¿No? O voy a hacer que Que te permitas sentir esta Ajá O sea que entiendas el mensaje Jairán Yo me voy con el ejemplo De Dave Chappell O sea la verdad Siempre pone primero Toda su Yo creo que La ventaja de Dave Chappell O sea Referiendo a su mensaje Es que él hace las burlas Hacia A sí mismo Ajá Y a su entorno Que le permite Como que Dar una razón Porque él técnicamente Pues en la minoría Entra en un punto Donde tú no me puedes decir Que estás marginado Porque yo sí he estado marginado Ajá Entonces Te da el valor moral De dar este mensaje A comparación De que alguien más No te lo puede dar Y la razón De la que Te lo puede dar Es que primero te ofreció Como la empatía De una situación Ordinaria O como comediante De una situación Que necesitabas Para después poder darte El mensaje Que él quiere expresar Entonces La comedia va con mensaje Depende del comediante O sea al final de cuentas Si un comediante No tiene Este Pues razón de hablar De algunas críticas sociales No lo va a hacer En el caso de Fluffy No sé si lo conozcan Sí claro Gabriel Iglesias Gabriel Iglesias Gabriel Iglesias Toda su comedia Es acerca de él Y su familia De felicidad De felicidad De los mexicanos De los mexicanos Pero su mexicano No es como racista Como de víctima Es como Somos mexicanos Y pues estamos aquí Echando desmadres Estamos echando tequila O sea su preferencia Es tequila O sea le gustan los tacos Somos jardineros Somos jardineros Sí o sea pues justo habla Como de su vulnerabilidad ¿No? Pero nunca se victimizan Y dice como No pues vamos a hacer Que los mexicanos Tengan papeles De hecho Su racist basket Ajá O sea ves que tiene Se burlaron de él Pero nunca se victimizan Pero como me choca Que lo hicieran Pero bueno Ni modo Ya lo hicimos Y aquí estamos Y mi siguiente pregunta sería Entonces ¿Cuál es el mensaje De Jigarie Seinfeld? O sea ¿Tiene mensaje O no tiene mensaje? Bueno de lo que yo he visto Ajá Su único mensaje Del libro Es hasta los dos mil Los dos mil Dos mil diez Ahí empieza ya con mensajillos Cuando ya empieza Cuando ya empieza con los mensajes De que ya se va en contra De las cadenas Y los este Premios Ajá Ahí es cuando ya se pone Rudo Que de hecho tiene ahí Un speech O sea de cuando va a recibir O sea un premio ¿No? Justo Justo este mismo mensaje Son una mamada los premios Eso es O sea ese es el único mensaje Que pude Este Obtener del libro En cuanto a una crítica social Con una razón valida Que dice pues realmente Yo no necesito esto Esto ¿Para qué? O sea Todos tienen premios de algo Nosotros tenemos premios también Estamos en el 5% Más compartido en Whatsapp A nivel mundial Pero lo que dice es cierto O sea a final de cuentas Un premio no te dice nada O sea podemos ser Lo que él dice Dice que un vendedor Puede ser una basura de persona O que el inútil De la persona que está En medio de la sala De atención del cliente Pues es igual tonto Y te pone varios ejemplos Que dices como O sea los awards O los premios Pues son Pues Hasta cierto punto Meaningless Sin sentido Pues yo O sea yo caché Otro mensaje por ahí Que Igual Ya más pegado al final Dice como que Güey esta es una forma En la que conecto Con ustedes O sea Pues sí Pues no sé Güey O sea Como que Haciéndonos reír Haciéndolos yo reír A ustedes Güey Teniendo este Puta pues no sé Si Si Ustedes Le están dando sentido A Todo lo que yo hago Con este feedback Instantáneo Que tienen Pues es la manera En que conectamos ¿No? Y ya Y ya O sea la comedia Es una forma de conectar Es el mensaje Pues Sí O sea yo creo que como tal No existe un mensaje La realidad es que yo creo Que no existe un mensaje Porque justo las críticas A los premios Y esta Y este Mensaje de feedback Instantáneo Y que Y la manera en la que Él conecta con la gente Son un poco Desde su punto de vista Pero no tienen un tema De agenda pública Entonces O sea yo creo que del todo No tiene un mensaje Y que también está bien O sea porque yo insisto O sea la comedia puede ser O sea un vehículo De un mensaje O puede no serlo Y solo ser comedia Y también está bien O sea es como O sea por ejemplo Friends al principio No tenía ningún mensaje O sea las series de comedia Al principio suelen ser Solamente comedia Y ya después te meten Algunos temas Necesitas empatizar Para después mandar el mensaje Exactamente O sea necesitas primero Tener esta voz enorme O sea estas tres décadas Me dediqué a ser Una autoridad en la comedia Ya soy una autoridad En la comedia Ahora Ya puedo ir a los awards A decir que los awards No valen madre O sea Yo por esa parte Si creo que podría haber Un mensaje Muy específico Y muy dedicado Al tema de que No necesitamos premios Pero tampoco siento Que tenga un tema De agenda pública Esa ya es Mi POV Ok Mi pop Mi pop Perverso pues Si quieren nos vamos Perverso Recio A ver Preguntas obligadas A ver Ahora si Pero este es un libro Diferente Vamos con ¿Les hizo reír el libro? ¿O los hizo reír el libro? ¿Quieres empezar tú? Por favor A mi si wey O sea no te voy a decir Me reí todo el libro wey Pero si hubo No se unos 6 7 chistes wey Que si dije No mames O sea está muy cagado Este wey Y creo que justo Me ayudó mucho No sé Estar viendo Seinfeld Paralelamente ¿No? En paralelo Si o sea porque Si lo lees con su voz Si lo lees con sus pausas Con los cambios De volumen Con su delivery ¿No? Si Si lo lees un poquito así Y de hecho Hay muchos De los chistes Que están en el libro En la serie Si Muchísimos wey Muchísimos los usó Entonces Te acuerdas De como los dice ese wey Y si dices No mames Te acuerdas del capítulo Y dices Si si Entonces Si eso Es muy raro Porque yo dije Wey Es muy raro Que un libro Te haga reír ¿No? O sea que estés ahí Sentado Y que digas Pero si hubo dos Tres Seis chistes Que dije No mames Están muy buenos wey O sea si los subrayé Y así Ahorita no los traje En las notas wey Pero Yo también los subrayé Pero si Si dije wey Esto está muy muy cagado Si Pues es que O sea justo O sea hace Yo creo que los chistes Que más te hacen reír Son los del recurso Del jalón de tapete Que le llaman O sea que es en donde O sea justo Este voy a tirar El valor de contenido Esto va para masterclass Oye Ni en ish Oye No se da ese contenido Ni en ish Quién sabe Váyanlo a ver Uno nunca sabe Uno nunca sabe Ahorita bonita Ojalá O sea El tema del punchline Del jalón de tapete Es que finalmente Justo termina con un tema O sea O con un punchline Que tú no te esperas O sea que no vas a venir Y que estás súper fuera de contexto Entonces Ese suele ser el recurso Más usado Y yo creo que es el que saca Más risas Ahora Contestando tu pregunta A mí también me dio risa O sea tampoco es como que O sea Me senté a leerlo Y que terminé O sea O sea Muerto de la risa Pero a mí O sea como En la breve experiencia Que tengo En el stand up Me pareció muy interesante Justo ver En la manera En la que El pon el contexto El remate El contexto El remate El contexto El remate Porque todo lo demás Es paja Entonces ver como Al principio Tiene como mucha paja O como En algunos Tiene mucha paja O en algunos O sea quiere respetar Tanto la estructura De que Contexto remate Que no se entiende Tan bien A dónde va el chiste O cómo va a ser El remate Entonces Contexto Exactamente Oye Contexto Exactamente Adicionalmente El 50% De Bueno Según lo que dice La teoría El 90% Es el texto El 10% Es el delivery Yo creo Que el 50% Es el delivery Y el 50% Es el texto Entonces yo creo Que aquí como solamente Tenemos el 50% No va a tener Por supuesto Que el 100% De efectividad Si Ahí está A ti Jairo Dos o que tres chistes Si me sacaron Ahí unas buenas risas Como dices A bien le cuentas Con lo que más empatizaba Como que lo que más Me daba risa Si 100% Porque O sea Yo lo estaba leyendo Y yo me cagaba de risa Con un chiste Y entonces Iba con mi hermana O con mi hermano Y les decía Wey lee esto Está de huevos Y veía su reacción Y como que Que cagado Hermano mayor Y ya le explicaba Como que Es así el pedo Y leían otro Como que leían Dos, tres, cuatro Y decían No mames Me dio más risa O sea Si es con lo que Empatizas Si es algo que te ha molestado En algún momento Justo Si O sea La comedia es eso Con lo que más te molesta Es como Eso sí me jaló Y justo fue lo que me pasó O sea Leía y leía Y como No me da risa esto O sea No me está dando risa Y cuando veías la serie Es como que necesito leerlo así Para poderlo Y justo lo que decías Y justo lo que decías Del delivery Si no tienes Su manera De entregarte El mensaje Es complicado Que lo leas Como él Lo está tratando De mostrar En un libro Ponto que en el audiolibro Es mucho más fácil Pero aquí en un libro Si es como complicado Porque de repente Te vas de corrido Y es como No entendí nada Ese audiolibro Estaría perro Estaría Esta noche Y sobre todo Perro Para él O sea Si Yo creo que también Incluso O sea Una cosa muy interesante De este libro Es que Lo puede leer Quien sea Y cada quien va a tener Su Punchline En otro lado O lo puede leer Con la voz que quiera Hola soy Goku Soy Goku Si wey Bienvenido a la Feria de San Marcos Cantando un por ciento Si si Puro queso pluma Y la queso pluma Y la queso Justo Pero es eso Es como que Si me dio risa Pero había cosas Que decía No puedo palpar Por ejemplo Toda la parte De los awards Que ya no es tanto chiste Pero pues Si lo escucharas Decirlo a él Como que tendría más sentido Es como Sí O a mí O sea Por ejemplo La que yo vi Que no me sentí Ni identificado Es cuando hace tantas críticas A la gente de Nueva York O sea Porque yo nunca he vivido Nueva York Y entonces O sea O sea Es como demasiado Tropicalizado A la gente de Nueva York Y solamente le va a dar Risa a la gente Que vive en Nueva York O a la gente Que ha vivido En Nueva York No y que también Están en Estados Unidos Había unas cosas Que decía Es que nosotros No podemos relacionarnos Decía del transporte público Y así de No De los cereales También ¿Será el El que es All brand ¿Cómo es El Racing brand El racing brand Yo dije ¿En qué momento habla De los chococrispis? Yo nunca he probado ¿Dónde están las caritas aquí? Sí oye El tigre toño No lo vea ¿Dónde está el cookie crisp? ¿Cuándo va a decir Que es solo para chavos? Sí oye ¿Por qué tienen que robarse Los animales El cereal Por la NOM 051 No, no, no O sea es que El lobo del cookie crisp Sí Por cierto Se robaba las galletas El cereal tiene uno Un cereal Y pero Pumos ¿Qué tal? Oye pero no Espérate Espérate al momento Donde no haya leche ¿Cuál va a ser tu solución Cuando no haya leche? A ver Ah no pues sí Dice sí ya Ya fue mi solución Es como Pero sí está muy cagado O sea ¿Por qué Por qué O sea los O sea Las caricaturas De los cereales Siempre se quieren Robar el cereal ¿Por qué no dicen De que hey Siéntense Aquí conmigo Que yo les voy a invitar Aquí O sea yo soy un adulto ¿Les puedo pagar el cereal? ¿Por qué tengo que robármelo? El de los niños Yo disparo Dirían Dirían ahí En el tijuanita Sí oye Ahí estás Ahí se ve la estructura Ya Es que Todo esto está guionado Qué padrísimo No vaya usted a creer Que es improvisado Es justo Pero bueno Este Regresando del libro Algo te iba a preguntar O sea Revear tiene un problema Muy grande Que es que Como es muy americano Hay cosas que Por más que trates De relacionarlas Nunca las vas a poder relacionar Justo que decías De Nueva York Lo que decimos De transporte público Lo que dices De cereal Hay otras cosas Que hice de la serie Que es como No puedo relacionarme Ah lo del estacionamiento Que no Que nada más le ponen Otra letra Y otro color Que si le pusieras La concha de tu madre Te acordarías De dónde está tu carro Sí 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 Fíjate que eso sí Me dio un poquito Eso sí me da reza Sí 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 Es que es buena idea Cámara culero Ya se la sabe No es mala idea Sí 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 O sea yo creo Que si yo tuviera Un estacionamiento Tal vez se lo aplicaría Estaría mal Igual Igual Oye A ver A ti como estando Pero güey O sea ¿Qué opinas de O sea Tener escritores De chistes O tú Escribir tu propia matriz Yo creo que Tiene que ver más Con el formato De comedia Que estés haciendo Si estás haciendo Stand up comedy No puedes tener escritores Tú tienes que ser Tu propia comedia Porque Y voy a sacar El tema que había dejado De este lado Y lo voy a poner Ahora de este lado En modo de ataque Sí 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 En modo de ataque Voy a hacer un callback De este lado A ver Finalmente Las observaciones Cómicas Generan empatía Y son Lo que O sea Lo que todo mundo ve O sea Por ejemplo Podemos hablar De los estacionamientos De la ropa interior Porque finalmente Es algo que toda la gente Ha pasado por ahí Pero qué tanto Tiene que haber De tu cosecha De lo que te ha pasado En tu vida personal Por supuesto Que lo que a ti Te da risa Lo que a ti te da risa Lo que a mí me da risa Es muy diferente O los inside jokes Que tengo contigo Los que tengo contigo No van a pegar Ni van a caer igual Con las demás personas Pero pues finalmente El que tú estés En una situación Es parte de tu vida ¿No? Como Liverpool Liverpool Estoy patrocinado Por Liverpool Ojalá Ojalá Pero bueno O sea Yo creo que O sea El meter parte Como de tu Pues justo De tu POV De tu pop De tu pop Este O sea También Es finalmente Parte De lo que te hace Comediante Entonces yo creo Que si bien No todo tiene que ser Solamente La manera O sea Las cosas que a ti Te dan risa O la manera En la que tú lo ves Tiene que haber Observaciones cómicas Pero creo que también En la manera En la que tú lo cuentas Y la manera En la que tú lo ves Creo que O sea Es parte del éxito De la comedia Ok Ok Yo puedo escribir Algo que es así Genial Pero yo lo cuento Es genial Es genial Pero o sea Justo Pero ya cuando tú lo cuentas Sí o sea Pero por ejemplo Si tuviéramos Un programa O sea Como Friends Como How I Met Your Mother Como The Office Puedes tener escritores Inclusive como El pucha de la república O sea Tienen escritores Justo creo que Lo que El episodio Antepasado Es como A ver El escritor Fue Tal cabrón Pero el wey Que hizo el delivery Fue Matthew Perry Entonces ahí ya Es como esta combinación De Que Matthew Perry Nunca hubiera escrito Esa madre Exactamente O sea Es que yo creo Que los escritores Funcionan Dependiendo del formato Que tú tengas El stand up comedy Tiene que ser La manera en la que tú Lo cuentas Y las cosas que tú Tienes que decir Si ya es justo O sea Un sitcom Si es O sea Un reality show Pues tal vez Si puedes tener O sea Escritores Y está bien Pero yo creo Que también O sea Un comediante Nunca tiene que dejar De escribir Porque pues finalmente Pues ese es Desde mi punto de vista El 50% De lo que hace un comediante No y es su voz A final de cuentas Tiene su voz Y bueno Que se viene la huelga De guiones Uy Dices Esa es mi voz Pues bueno Otra cosa también De lo que Dices Y que rescato Es pues no tienes Que dejar de escribir Porque a lo mejor Tú pones la semilla Wey No Nada más como que Wey Que pedo con esto Y entonces un escritor Ya de los cabrones Dice Ay wey Este wey Tiene un tema interesante Entonces Justo Seinfeld En el podcast Desde que les comento Dice el 95% De la comedia Es reescribir Y reescribir Y reescribir Y reescribir Pues como la pintura No O sea No sabes Cuando está Completamente Lista Yo creo que La única manera En la que sabes Que está Completamente listo Es probando el material Por eso Los open mics Y o sea O sea Pruebas el material En el open mic Ver si funciona No funciona Les dio más risa Más risa a esto O sea La manera en la que entregas La única manera De saber si funciona O no funciona Es en los open mics Probando el material Entonces pues justo O sea Entonces todo en un open mic Desafortunadamente no Mi trabajo no me lo ha permitido aún Pero pronto Pero pronto Ojalá 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 Vale ahora si Juan Jairán Jairán ¿Te gustó el libro? Si si me gustó el libro O sea Sobre todo Desde el punto de vista De la comedia Me pareció muy interesante Justo ver a uno de los Precursores Este Pioneros de la comedia O sea Teniendo su propio libro Y que además O sea Funciona muy bien También como para poder Pasaba un rato De que Pues de hecho Son las hojitas Este Lees rápido Y o sea Terminas Con una sonrisa That's what she said That's what she said Y la producción ¿Qué? ¿Qué? Con un cheto A ver Repítelo Así vamos a poner a Intenta que suene Tenemos que pedirle a Y ponemos Ponemos aquí el pingüino Quesitos pronto Eso Se logró ¿Recomiendas el libro? ¿Recomiendo el libro? Sí Sí lo recomiendo O sea Yo creo que la gente O sea Puede pasar un buen rato Leyendo el libro Independientemente de que No saque la carcajada De la vida Es un libro muy fácil De leer Este No necesitas Tener muchos elementos O sea Como para poder entenderle Bueno El primer elemento Que sí necesitas Es hablar inglés Porque no es el inglés Este Ojalá Tuviéramos una Tropicalización Porque pues hay muchas cosas Que O sea Que aplicarían O podríamos ver Desde la perspectiva Desde México O Latinoamérica Estaría interesante Este Pero sí Sí me gustó Calificación 4 de 5 No llega Al 5 Por Porque sí Ya me vale más A ver A ver Lleganlo como quieran Y la queso Y la Y la queso pluma Fitos ¿Te gustó? Sí Sí me gustó Sí me gustó Pensé que era Este Más viejito Pero es de Es reciente Es libro pandémico Porque de hecho dice O sea During the pandemic La chengada Tenemos puros libros pandémicos aquí Somos niños pandémicos Yo pensé que era más viejito Hay que desinfectarlos Entonces al final Como Marcelo Me gustó Guau Qué padrísimo Oigan Que por cierto Vayan a seguir a Marcelo Ebrard En TikTok No Por favor Se están perdiendo Se están perdiendo De mucho Diría La política No es un juego Por nuestra política Es un chiste Y no Ya llegamos Está bien A ver A ver Este Ya ni me acuerdo Que estaba diciendo Te gustó Lo recomiendas Lo recomiendas Calificación Me gusta Por ejemplo Haciendo una analogía En la serie de Friends Me gusta que puedes ver El episodio que sea Y le vas a entender Y te va a dar risa Este tiene lo mismo En el momento que llegues Puedes leer O sea Puedes abrirlo en medio Puedes empezar a leer Dos, tres páginas Y si bien No te va a dar risa Así cabrón Vas a decir Como que A huevo O sea Como que esa es la reacción Como A huevo Es como Como la risita Chistos De Este güey Es que luego da más risa La risa Que el chiste Y es que también O sea En todos los open mics Hay un güey Que se ríe muy cagado Sí Al menos Este Pues sí Sí me gustó ¿Lo recomiendas? No sé No sé Creo que sí Sí es un humor Muy No sé No sé si No sé si es muy bobo Güey O muy elaborado Güey O sea No se me hace como que Cualquiera pueda llegar Y Pues sí No sé Por eso no lo recomendaría Creo que Creo que Por la reacción Que vi de mis hermanos Y así Como que dije Ay a lo mejor Esto no es para todo Güey O no estás en el mood Y ya está Claro Este Pues no te cuenta Una historia como tal Entonces eso tampoco Como que digo Nah Te recomendaría Quince libros Antes que este Güey O más ¿No? Eh Le pongo como Tres de calificación Un sólido Tres Tres de tres Sí O sea Tres de tres Este Sí me llamó muchísimo la atención Y sí me gustó a mí muchísimo Güey Por ser Este ¿Sabes qué? Ya Y como estoy viendo la serie Y así Es como que Ay güey Sé que a mí me mama Pero no sé si a los demás Les encantaría Bien Es por eso Ok Tú Jairam Pues es un libro muy interesante Lo dije al principio No esperaba que fueran ambas chistes O sea no investigué del libro Yo confié ciegamente en Pintos Dije Él escogió el libro Yo ciegamente lo leo Eh Es un libro como Ligeramente complicado Porque al final de cuentas Son chiste Tras chiste Tras chiste Y como comedial O sea como Comedy Special O especial de comedia Pues sí es Diferente de leerlo Que ver Entonces está como Diferente la lectura Recomendación No lo recomendaría Porque justamente Tienes que tener un trasfondo O sea si quieres leerlo Tienes que ver Seinfeld A la par que lo estás leyendo Para que no se te olvide la voz La única manera de recomendarlo Es junto O sea Seinfeld Y ya está el libro Ok O sea necesitas estar como a la par Para disfrutar como Es como caviar Y un poco de atún El contenido audiovisual Sí o sea Te da como una pauta De saber Porque si no conoces a Seinfeld Por ejemplo Yo no conocía Hasta que Roberto Martínez Lo menciona en su podcast creativo Hasta ahí conocí a Seinfeld Y dije como Ah Y de hecho pensé que Seinfeld Era una serie como de intriga Y así De repente me creo que es de comedia Y yo ah Sí tiene un nombre así como Que podría ser como Sí Como Silent Hill Sí yo pensé que era de detectives O de policía Sí 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 Ahora Un 10 de 10 Lograr que le pongan Tu nombre a una serie Sí 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 Mi respeto a eso Un 10 de 10 Es como O sea imagínate Qué tan bueno tienes que ser Para eso Y lo que decía justamente De la comedia Si es muy boba O muy Planeada O muy estructurada Creo que ahí radica Su manera de ser Porque por ejemplo Su manera de Planearlo Es como Charles Shuffling O sea es una comedia No difícil de entender Que no radica Y creo que es lo que Lo que más Lo he escrito A Sanfield Es que nunca radica En ofender a nadie Decir groserías O sexualizar Que hoy en día Ya es lo básico Para la comedia O cualquier cosa Que quieras hacer En detenimiento Y eso es una cosa Que poca gente Puede realizar O sea el humor negro Por ejemplo A mí me encanta El humor negro Y a comparación De este humor blanco Pues es Un mundo de diferencia Abismal O sea sí me ponen Como en jaque Porque sí me da risa Pero no me da tanta risa Como el humor negro Pero pues el humor negro Al igual que la sexualización Es básico O sea te estás burlando De alguien Y estás siendo menos alguien Entonces como El genio de Sanfield Radica justamente En que es Muy blanco Y muy estructural Que para mí Es una joya Es que por cierto Te mandé el reel De que el Está O sea En cada capítulo Es diferente Y está El bajo El bajo En cada capítulo Es diferente Y va Y cambia En cada capítulo De acuerdo Al delivery Que tiene En ese capítulo Está muy loco eso Sí Eso está muy cabrón Pero imagínate La estructura La dedicación Que le ponía A esos detalles Es que justamente El diablo está En los detalles Y él en los detalles Es muy bueno Y es lo que le da En los detalles Estoy buscando En el Alfredo Harpelú Al libro le doy un 3 Realmente Creo que es bueno No sería Como dices Un libro que recomendaría A primera instancia Pero pues es un libro Que te da Por lo menos Una que otra carcajada Y si te pone En perspectiva De muchas situaciones Que vivas En la vida diaria Entonces Por eso Sí se merece Su trececillo Su trececillo Muy bien Muy bien Pues sí Pues así como lo oyen Con eso vamos Por terminado Oigan pues yo Nada más quería Comentarles Que ya nos vamos A estar peleando Por los rankings De Spotify Aunque sean los de abajo Diría yo Tenemos un George Tenemos un CISO Oigan pero O sea Pero hablando de rankings Top 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 Ustedes se han preguntado ¿Quién actualiza Los rankings De los millonarios? ¿Quién actualiza? ¿Quién actualiza Los rankings De los millonarios? O sea yo no me imagino A mi ejecutivo De cuentas de Santander Ricardo Valencia De que viendo así Todas las cuentas No ya subió Chingue su madre Chingue su madre Pues de hecho Ni siquiera están correctos Son estimaciones No 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 Pero o sea Imagínate Efectivamente señor Slim Con su depósito De 500 pesos En practicaja Acaba de superar A Carlos Bremen Pero ahí tienes también Al señor Slim De que En Banco Santander Mi voz es mi firma Según yo Nada más tienen estimaciones O sea lo dejo ahí Como dato Porque nada más Son estimaciones Con base a los activos Que tienen Porque realmente El efectivo que tienen No es el movimiento Que realmente Ejecutan en su vida diaria ¿Quién lo hace? Pues alguien que no tiene Nada que hacer O que le pagan Para hacer El ejecutivo Richard Valencia El ejecutivo Richard Valencia De los Banco Santander El ejecutivo Clase C Pero además O sea En el periódico Sale la foto Güey del millonario Neta como si le acabaran De llevar una casadilla En una interpretación De Nistambal Con Oaxaca Cheese Saludos a Oaxaca Saludos a los oaxaqueños Y el periódico Metro sale Ahí dice Carlos Bremen Se desinfló Güey la portada Del Checo Pérez Cuando ganó Se los cogió No Brillante ahí Un abrazo A toda la gente Neta todo el equipo De Metro Un 10 Neta se sacan Cada puntada Un abrazo Un agradecimiento Se les agradece Por sus Chistes Un respeto Un respeto Máximo respeto Máximo respeto Pues ahora sí Así es Así es Es correcto Así es Pues ya Terminado El episodio de hoy Muchas gracias por vernos Esperamos que les haya gustado Pues vean la de Seinfeld Vean Seinfeld Vean Comedia Consumen Comedia Busquen un Vean Ish Vean Ish Con dos colegas nuestros Síganos en redes Ish Guión bajo Pod Ah perro Personales Juan Pairán Y arroba Juan Pairán Ahí más Ahí está Saludos a todos Yo estoy como Fitos R23 Yo estoy como Iram Guión bajo Castro D Y bueno Nos pueden seguir en todas las redes sociales Como Contraportada Podcast Los esperamos En Youtube Instagram Facebook Twitter Tik Tok Y bueno No olviden suscribirse Y activar la campanita Si Seinfeld Puedo tener O sea Su nombre En una serie No deberían de cambiarle O cambiarles Los nombres a los podcast De Iramifitos Podcast Ruiz y Castro Están Están Ya está en el Limpi Ya está en el Limpi Ya está en la búsqueda En Marcanet Ey 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 Está cabrón Muchas gracias amigos Por invitarme de nuevo Muchas gracias por venir Un gusto verte Un placer como siempre Este pues A la próxima vamos a tener Un libro que Pues de todo un poco Wey No sé cómo No sé cómo Este Resumir Nos vamos a volver dioses Dicen por ahí De animales A dioses Prepárense Porque ahora sí viene La política La polac Vamos a tener Vamos a tener un invitado Pesado ¿Cuánto pesa? Unos 90 Equivocarlos Como 88 88 Depende si ya Se puso a dieta Tal vez llegue a los 100 De 89 a 100 Oye Puro Oaxaca Chis Puro Oaxaca Chis Unas tlayuditas Y mira cómo se pone Oye Cachetón Los esperamos Va a estar muy bueno Ese también Muchos gracias por vernos Y recuerden amigos Le doy 10 páginas al día Hacen 12 millones al año Chau 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 No se oye con masticos Dice traga 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 y mastique